Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a cumplir uno de los sueños de Roberto, porque Roberto está aquí y por fin va a llegar su momento. Me lo llevo, hasta luego. Aquí está el conductor de la parrillera, de la camioneta o del chicken bus y aquí está el vasco con el autobús lleno de gente. O sea que hay gente que no estamos solos. Robert, ¿cómo te sientes? O sea, soy poderoso, ¿eh? O sea... Vuelto con el acelerador, ¿está en el braque? Está un punto muerto. Vuelto con el acelerador, un poco. Ojo, ¿ves esto con la zapatilla? ¡Hala! Me muero. O sea, aquí tienes que hacer un montón de selfies por todos los lados, ¿eh? O sea, qué barbaridad. ¡Guau! Tienes tantos espejos. ¿Cómo es posible conducir esto? O sea, la palanca, los... ¡Ah! Es complicado, ¿eh? Es difícil, ¿eh? ¡Guau! Increíble. Pues sácate el carnet basco porque yo te veo allí, que ya está en el sitio de tu vida. ¿Y con esto tú también? ¿Y con esto aquí un momento de ayer? Sí, vale. A ver. A ver. Pero que yo estoy muy loca, ¿eh? A ver, que a lo mejor es el acelerador y nos vamos por ahí, ¿eh? Ponte tu eye. O sea, de verdad, la gente es esta. Muchas gracias, ¿eh? ¡Ay, qué guay! Alan, pero que despejo tienes retrovisores, ¿no? O sea, ¿cómo te quedas? Tienes que para la gente. Tienes estos de aquí. Está muy guay. Se vuelve loca, es que... ¿Dale? La palanca de cáncer es de aquí. Bueno, y es que es larguísimo, ¿eh? Claro, pero esto no es normal, ¿no? Esto es muy raro, esto es muy difícil. Bueno, pues... ¿Tienes aquí unas manzanas o esto no es nuestra? No, eso no tienes que dejar ahí, ¿eh? Coge tu esta camarita que te la dejo aquí. Toca la mesa. Te voy a dejar aquí... Hablar con el chofer. ¿Cómo te llamas? Perdóname. Jonathan. Jonathan. Oye, cuando uno se sienta conducido, yo te digo que... Me siento poderoso, pero es que... Ah, sí. Es que la gente se tiene que apartar de vuestro camino, ¿eh? Sí, no, cuesta porque no es nada fácil, puedes hacerlo difícil. Y nunca nadie puede... Bueno, cualquiera puede aprender, se aprende, ¿verdad? Sí. Tú sí puedes manejar. Yo sí. Ah, sí, sí. Oye, si me ayudas yo te lo llevo 100 metros, ¿eh? Ah. ¿Podés volvernos muy locos? Pues se podría. Sí, nosotros por el tiempo tenemos que correr. Ah, claro. Tenemos tiempo para llegar allá. Claro. Oye, ¿qué velocidad puede alcanzar un vehículo de estos? Porque vemos que cuando nos hemos cruzado por la carretera... Vais rápidos, ¿eh? A la quinta o a la sexta. ¿Y hasta cuántos kilómetros por hora? Eh... 100, 110 por hora. Madre mía. Y son altísimos estas ruedas tan grandes. Sí, sí, son altísimos. Mira, a la hora de decorarlo, ¿quién elige cómo decorarlo? Sí. Ajá. ¿Quién lo decora? Los dueños. Ah, los dueños. Tiene el taller acá. Ajá. Ajá, tiene el taller de los dueños. Voy a enseñar una imagen por este lado del autobús. Ahora mismo volvemos. Es que este es en el que nos estamos montando, ¿vale? Es alucinante. Os estamos aquí en mitad de la carretera y me he podido sentar ahí de conductor. Ya llevarlos otra historia. Esto va a ser... Yo creo para el año que viene. Voy a ver si... Tengo a Sandra. Por cierto, que lo tenemos aquí decorado entero para que se vea. ¿Pone ahí? San... Santa Fe. ¿Pone San Antonio? San Antonio. Y a ver alguna marca más que tenga por aquí, que no me atropelle nadie. Es mal que la carretera. Es que... Es impresionante, ¿eh? Y este está muy decorado. No es de los que más, eh... Diría yo, como más barrocos están. Pero es que está... Vamos, impresionante. Bueno, vamos para arriba. Tiene que seguir la ruta. Porque vamos, tampoco es plan. Tengo aquí el compañero. Jonathan. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Dale calor! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Es impresionante. Lo que yo, de todas formas... Jonathan, yo no entiendo cómo puede ser. Porque prácticamente hasta ahí con ese parasol no se ve muy bien. Ajá. ¿Tú ves bien? ¿Cuánta es la mayor cantidad de gente que has llevado en el autobús? En la mañana a las seis y media le metemos cien pasajeros. ¡Cien pasajeros! Claro, tiene que ir aquí... Os imaginais que hubiera un punto aquí en el otro. Tiene que ir aquí de pie, aprentaos como sea, ¿no? Sí, sí. A ver, córrate, córrate. Oye, y yo he visto incluso que hay veces que lleváis animales en la carrilla. Ah, sí. Meten gallinas, patos, cerdos, de todo. Ok, aquí se bajan estos chicos. A ver qué pasa con aquí la gente. Es que esto es una locura porque hemos parado. Mientras estamos hablando, hemos hecho una parada. Ha bajado dos personas que están subiendo aquí, otras dos. Y vamos aquí agarrados, ¿eh? Os lo voy a enseñar muy bien. Ahí están. Wow. Es que es lo próximo que viene a hacer. Colocarme ahí. O sea, ahí está cantando la parada. Yo creo que sí que ahí viene un sello... ¡Ay, que me mato! Es que vamos a una velocidad determinada que no sé dónde poder mirarla. Parando, arrancando con baches. Y este chico aquí yo creo que se va a bajar. Aquí se ve que estamos entrando en el pueblo. ¡Ale, ale, ale! ¡Saloré en sus cubos! ¡Ay, perdón! 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 Voy a sobrevivir de milagro. Tengo que enseñar que ahí atrás ha abierto la puerta. Vamos, una puerta viva. Es el aire acondicionado porque entra por aquí y sale por allá. Sandra. Lo que hay que hacer es agarrarse bastante bien. Yo no sé cómo puedes estar ahí de pie. O sea, yo voy agarrada así en plan aterrorizada porque vamos así todo el rato. ¿Puedes estar al quedante? Vale. Ahí. Con Missy, con la compi. ¡Atención! 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 ¡Qué paz! Ahí se baja este hombre que estaba con Blanca. ¡Hasta luego! Gracias, buen día. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Cómo vas, Blanca? Muy bien. He ido mi compañero de viaje, pero era una persona encantadora. Me estás contando ahí un poco. ¿Sí? ¿Qué te he contado? Sobre dónde vivía, de que venía hacia antiguo a hacer unas visitas, unos recados. Y me gustaba el país. Quiero decir que me he enamorado. ¿De él y del país también? Del país, del país. Era un hombre casado. Y me dice mi compañera que la niña no se despierta porque está acostumbrada a... Es que va bien. Y bueno, está dormida, mírala. Dormida, a ver. Está dormida. Ahí está. No hay manera que se despierta, ¿no? Llegamos tocando al final. Y que yo quería ponerme ahí, pero claro, estaban los dos chicos que van parando a los pasajeros. Aquí se monta. Dale, dale. Dale, dale. O sea, ha montado. No hemos llegado a pararnos. Increíble, es que la gente se monta en marcha. ¡Uy! Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, lo quedaría yo por ir agarrao ahí, ¿eh? Lo intentamos. Espera, primero voy a mirar dónde va agarrao, que no lo sé. Perdón, señora. Pues va agarrao de la puerta, ¿eh? ¿A esta señora le gustan estos autobuses? ¿Sí? O sea, a mí me parece que son como... Te llevan a los sitios. Además, somos un poco divertidos con la música, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Te puedes colocar ahí cuando... Nada, nada. Falta ya. ¡Hasta luego! ¿Ahora? ¿Sí? A ver, me voy a colocar ahí, a ver qué pasa. A ver. Pasamos el último agarro aquí. O sea, de verdad, ¿se sobrevive a esto? ¿Pasa, pasa acá? ¿Pero arrancamos? ¡Ale, dale! A ver, a ver. ¿Por qué sí? Ahí estamos agarrando. Oye, pues esto. O sea, yo cualquier día de estos me escalabro. O sea... Oye, chicos, ¿vos cómo os acostumbráis a esta locura de corriendo? No nos paramos casi y entra otro pasajero. ¡Ay! ¡Justo hemos llegado! ¡Qué casualidad! Justo me bajo aquí. Yo quiero tus dos kilómetros. Gracias, chicos. Gracias. Jonathan, hasta luego. Bajamos, chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Qué poquito me ha durado la emoción de estar hacia arriba! Es que... De verdad, estoy como... Como haciendo revoluciones. ¿La cámara la tienes tú? Sí, con este móvil. ¿Qué? Vas a hacer un selfie. Vas a hacer un selfie. Que si no, lo perdemos. Una, dos y tres. Vale. Ya tenemos selfie, ya tenemos todo. Qué bárbaro. Qué... Qué bárbaro. Ya... ¿Dónde estamos yendo? Cuidado, cuidado. Apartémonos, apartémonos que nos lleva por delante. ¡Ay! 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 Pues eso. Que me vuelvo loquísima. ¡Ay, Dios mío! Es que hemos estado a punto de perder al Vasco en numerosas ocasiones. La puerta, tío. Te estabas agarrando con tres deditos de la puerta, ¿no? Cuatro la mano. La mano son cuatro. Cuatro manitas. Cuatro deditos. Cuatro deditos, claro. Yo lo he visto muy peligroso. ¿Estás contento? Yo estoy súper contento. Sandra, regálame uno. ¿Vale? ¿Cuánto vale? Yo qué sé. Es un regalo. Si lo supiera, no tendría gracia. Yo tengo diez que chales. ¿Qué vale? Diez que chales, los que no seáis de Guatemala, tienen que calcular que es aproximadamente como un euro diez, como un dólar veinte, ¿vale? Y eso quiere invertir en mi autobús. Bueno, pero escúchame a nuestro amigo, le podemos pedir otro día porque nos lo preste. Tú vas haciendo tus prácticas, tú no sabes conducir. ¿Para qué quieres uno si no sabes conducir? Pero no, pues es como tan complicado. Yo he estado mirando, ¿vale? ¿Tú has visto lo de las marchas, que era súper largo? Eso no es normal. Sí, era largo, era larga la palanca de cambios, pero bueno. Yo lo hacía así. Pero es para tenerla más alta, conducir así. Pum, pum, pum. Y los pedales eran tres. Hembra, freno y acelerador. O sea, Tabo tenía tanto misterio. Yo solamente tiraría de la bocina. Yo con tirar de la bocina sería feliz. Era muy guay, ¿eh? Qué mágenes, ¿eh? ¿Qué te han pensado la gente del autobús? Si ahora, que habrá pasado ya un tiempo, estés viendo el vídeo, Jonathan y los compis que estaban ahí en la puerta. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. La verdad que ha sido un placer. Nos hemos reído mucho. Y sobre todo, la paciencia. Los que habéis en el autobús, los pasajeros, que hemos parado ahí un par de minutos en mitad de la carretera. Qué gente más paciente. Se ha reído mucho. Muchas gracias. Que de verdad que estamos un poquito locos, ya lo sabemos. Pero bueno, hay que intentarlo. ¿Sabes de que se reían? De que creían que íbamos a tener un accidente, de verdad. O sea, es que... ¿Te imaginas que llegamos a conducir? No llegamos de la esquina. No, no. Bueno, de todas formas, solo un detallito. Porque hay que despedir ya que tenemos aquí unos líos que hacer, que ya los veréis más adelante. El caso, que si yo me hubiera caído, cosa que no ha pasado afortunadamente, siempre viajamos con IATI. Estamos tranquilos. O sea, cualquier cosa que nos pase, les llamamos, oye, señores de IATI, que me he caído de un autobús en marcha haciendo el cabra, pues me dirán, tú eres idiota. Tendrán razón, pero inmediatamente me ayudan. Pues vamos a dejar el enlace para que también la gente que quiera tener un seguro de viaje que lo pueda ver, ¿no? Vale, pues dejamos en la descripción, ¿vale? El enlace directo a IATI Seguros. Y además, ya sabéis que si lo hacéis de parte, llegando de nuestra parte, van a hacer un descuentazo que hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque hay que vivirlo gratis a tope, Agud. ¡Que viva lo gratis!